Samuel Benavides es un destacado bailarín de ballet de 17 años de edad quien ganó una beca para especializar su arte en Madrid, en España. Cubre los estudios de esa beca durante todo un año, pero lo que son tiquetes, alojamiento y alimentación corren por su cuenta. Familiares y amigos buscan apoyo económico para su manutención en Europa. Este joven estudiante de último año de Incol Ballet viene de una familia amante de las artes, la danza y la música. Iba a todos los festivales, Petronio, Mercedes, Montaño, todo. Y pues ella veía eso en mí y me metió a Incol Ballet. Me metí en el programa de ballet, yo no me acuerdo nunca haberle dicho como en ballet o algo así, no. Pero poco a poco me fue gustando. Su compromiso y disciplina con la danza clásica lo ha hecho merecedor de muchos premios, pero este, el de la Escuela Nacho Duato de Madrid, es el más importante para él. Pude recibir esa beca que me ofrece todo el año completo. La beca dice un año, pero pues claro, uno depende de sus habilidades técnicas y eso, pues tienes a que te quedes en la compañía con él, que justamente por su formación y lo que me va a brindar yo pueda abrir puertas en otros lados, en otras compañías. Pues estamos muy contentos por esta oportunidad que tiene Samuel, ya que gracias a sus destrezas y a todo lo que ha logrado en el camino, Samuel ha sido digno de ganar ciertos méritos. Y entonces estamos muy contentos para que viaje y estamos moviendo cielo y tierra para que él pueda lograr ese sueño de especializarse en el exterior. La familia organizó una rifa y las personas interesadas en apoyar a este joven talento caleño de la danza clásica pueden contactarlo al 300-501-7502.